a a Christoph Gwebel que es investigador de la Universidad UAM y en este momento está en una pasantía de investigación en la Universidad de Toulouse Bonjour, buenos días me da mucho gusto saludarlos para este seminario de modos de vida hoy tenemos tres presentaciones en estos seminarios que forman parte del proyecto Ciudades en Transición la gran duda en realidad del tema de esta reunión hoy es en alguna manera definir los modos de vida tanto conceptual como epistemológicamente como surgió el concepto como ha evolucionado como resulta operativo para captar los cambios en la ciudad y la transición urbana de tal manera esperamos en alguna manera respuesta por las tres ponentes de hoy Génula Cambrón Mónica Elizabeth Mejía Escalante y Nora Morales iniciamos con nuestra estimada colega Génula Cambrón ella va a hablar sobre ver individualización de Moteví Génula Génula tiene un doctorado en geografía por la Universidad de Toulouse 2 Le Mirai es profesora investigadora en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco en México y sus temas de investigación son el espacio público la movilidad cotidiana la seguridad pública y la alimentación con un enfoque centrado en las prácticas y representaciones de la ciudad cabe mencionar que cada presentación debería durar alrededor de 30 minutos nosotros creo que Fabriz me va a ayudar a guardar el tiempo vamos a avisarles después de 25 minutos y también después de 28 minutos y les pido estar en tiempo y a continuación de cada presentación tenemos alrededor de 15 o 20 minutos de discusión y si al final nos cabe algo de tiempo con gusto podremos hacer una discusión también transversal Bueno No más palabras de introducción damos la palabra directamente a Genola Capron para su presentación ver una individualización de mod de vida Genola, por favor Merci beaucoup Donc, efectivamente aujourd'hui je vais essayer de revenir aux origines du concept de Hoy voy a intentar volver a los orígenes del concepto de modo de vida Si nous allons efectivamente vers une individualización de modo de vida La pregunta central de mi presentación es vamos hacia una visualización de los modos de vida Vamos a ver cómo el concepto de los modos de vida acompaña la emergencia de nuevos conceptos sobre todo en el contexto del norte me he basado en unas lecturas que no son exhaustivas pero que nos permiten relacionar modos de vida e individualización Sobre todo la literatura americana de Estados Unidos la de los años 30 la literatura fracófona también también hablaré de la literatura mexicana al final de mi presentación sobre los modos de vida para abrir una reflexión sobre la individualización de los modos de vida en los años 60 empezado basándome en dos textos clásicos de la literatura y la filosofía urbana de Estados Unidos enseñando la importancia del debate en Estados Unidos en los años 30 a 60 texto de Luis Urbanism as a way of life de 1928 Urbanism and Suburbanism Ways of Life de Herbert Jans los textos buscan acompañarlas a analizar las consecuencias de la urbanización sobre los modos de vida de los habitantes de la ciudad el contexto urbano está marcado por el paso de la sociedad industrial a la sociedad industrial que también había tratado civil al final del siglo 19 cuando se interesaba por el estado psíquico y las formas de socialización del paso del mundo rural a la luz urbana segundo importantes son las obligatorias de las ciudades americanas que empezaron al final del siglo 19 y tercero el fenómeno de la actualización de las ciudades americanas en el texto urbanismo as a way of life Witzworth enseña que el crecimiento de las ciudades engendra segregación es decir la inclusión es igual de la población la competición por el espacio se sustituye a la relación de solidaridad y a la creación que caracterizaban las sociedades tradicionales del mundo rural llevamos un cambio de la psicología social e individual de la gente uno cruza a tantas personas y al final tiene un conocimiento de ellos bastante superficial contactos estímulos y segmentarios eso fuerte del virtualismo que viene a oponerse al modo de vida comunitario rural tradicional también observe la sustitución de una sociabilidad primaria es decir unas relaciones directas basadas en la pertenencia de una clase social la familia la comunidad por una sociabilidad secundaria es decir relaciones mucho más indirectas las relaciones profesionales describe por la libertad a la ciudad grande comparado a la vida de pueblo por otro el estado de la vida urbana también la densidad produce proximidad física y distancia social los contactos son distantes las competiciones para el espacio es fuerte los individuos se agrupan por similaridad y por agilidad y eso nos da un porzaico de mundos sociales pues también trata del carácter cosmopolítico del urbanita la inestabilidad y inseguridad propias del modo de vida urbano el comportamiento urbano acaba siendo irrevitable reina una importante movilidad una fuerte rotación social comparado al mundo rural la ciudad produce una población heterogénea y diferenciada con una fuerte despersonalización vemos unidades de interés en vez de solidaridad social y relaciones segmentarias que destruyen y reemplazan la comunidad en esto el vergan se dedica word cuando considera que los habitantes de la ciudad son un conjunto constituido de individuos anómicos sin ataduras y el vergan dice que podemos establecer una tipología de los habitantes de los centros de las ciudades los cosmopolitas los solteros las parejas no casadas sin hijos esos grupos que han hecho que han elegido habitar en el centro también vemos que están los que llaman los aldeanos écticos los que disposen descojados cautivos grupos que no han tenido verdaderamente la elección que son como obligados en sus modos de vida los modos de vida son diversos que la felicidad y la heterogeneidad podrían tener las consecuencias sociales en todos estos grupos en particular entre los grupos que eligen vivir en el centro que tienen un modo de vida poco anclado en el territorio del barrio y los que no han tenido esta elección son bastante inmóviles las descripciones de Wers según Gans conciernen sobre todo las zonas de residencia transitoria como las llama de los los sky roads que son caracterizados por una instabilidad residencial gente sinquilina eso más que por el tamaño la densidad la heterogénica para explicar las diferencias entre los modos de vida hay que encontrar otros modelos explicativos que la ecología los factores discriminan los modos de vida suburbanos poco propensos a una sociabilidad secundaria pero más bien casi primaria es decir que coge aspectos de la sociedad primaria como el interconcierto la familiaridad pero con personas que no son de la familia o de la comunidad los aspectos son la clase social y el ciclo de vida más que las formas urbanas es decir la baja densidad la segregación de las funciones urbanas o las periferias dormitorio como la llaman la ciudad en los años 70 la referencia a los modos de vida tan presente en la sociología urbana americana de los años 20-60 desaparece a favor de la sociología urbana marxista que le da más importancia a otros actores que los habitantes de la ciudad como el estado o las empresas la reflexión de Bourdieu sobre el actus es una excepción en este paisaje aunque Bourdieu no es totalmente un psicólogo urbano para él la distinción hace referencia a los modos de vida yo de hecho habla de los de vida la sociología de los años 80 esa sociología permite pensar el carácter obligado o no determinado socialmente que o no de los modos de vida la pregunta es que si los individuos los modos de vida están obligados o limitados por la pertenencia a una clase social o si los individuos y grupos sociales desarrollan estrategias y tácticas para escapar a ese orden urbano impuesto en la distinción en este libro del 79 en el capítulo sobre el hábitus y los estilos de vida yo definí el hábitus de clase como un conjunto de disposiciones y de prácticas adquiridas de manera inconsciente y que determinan las elecciones que toman los individuos en la vida una manera de actuar y una relación al cuerpo el hábitus como disposición a la vez está estructurado por la pertenencia a una clase social y estructurante en lo que determina nuestras prácticas nuestras elecciones y que no son realmente elecciones al menos o solo para las clases sociales dominantes los gustos y no los ingresos transforman las necesidades en estrategias las limitaciones en preferencias es lo que llama Baudieu necesidad hecha virtud necesidad y tendencia Baudieu por eso distingue dos grandes tipos de gustos los tipos de necesidad y los de lujo según él las elecciones se ajustan a la condición las cuales son el producto en realidad únicamente las clases sociales dominantes que disponen de un capital cultural y capital económico son realmente libres de elegir sus tiros de vida las prácticas de un agente son el producto de la aplicación de esquemas idénticos y sistemáticamente distintas de las prácticas de otro estilo de vida los esquemas se aplican a diferentes campos de la práctica y que están todos interrelacionados el deporte la relación al cuerpo las prácticas alimentarias los artes de la mesa las formas de vestir yo definé los estilos de vida como un conjunto de prácticas generadas por esquemas compartidos propios a la habitus de clase la habitus que hay que encontrar para cada clase por ejemplo el afectismo para la pequeña burguesía que viven en la esperanza de la ascensión social la economía para los obreros el trabajo bien hecho para los artesanos es el principio unificador de todas las prácticas Salvador Juan en su libro Toscología de los géneros de vida morfología cultural y dinámica de las posiciones sociales el 91 él dice que aunque no se pueda negar que las prácticas constituyen los que constituyen los modos de vida son situadas socialmente los actores y los individuos participan a las dinámicas del sistema social y tienen estrategias que no son simples adecuaciones de la virtud social volvemos a la necesidad hecha virtud a la diferencia de Bourdieu que trata los estilos de vida como conjunto de campos de prácticas en interacción en el marco de una teoría de la reproducción social Salvador Juan para él las prácticas son el producto de una historia en la que intervienen continuamente actores estrategias de orientación según Salvador Juan la teoría del poder no permite pensar el cambio social y cultural porque somos producidos y reproducimos hábitos de clase habla del ejemplo de los jóvenes que son los más capacitados para difundir algunos valores llamadas interclases como el rap se basa en la relación con el presente y el futuro que podría distinguir los individuos que tienen la capacidad de acción para desarrollar estrategia propia y no quedarse atrapados en la estructura y reproducir y reproducir los esquemas sociales y culturales de clase no obstante estos individuos no forman necesariamente parte de la clase dominante la clase dominante la posición social no es estática pero dinámica los usos se inscriben en la dinámica social crean una relación activa a la posición social a las estrategias salvador juan dice que los actores participan con capacidades desiguales y de manera más o menos parcial a hacerse cargo de sus prácticas y de su situación social las prácticas no son siempre sufridas es lo que el autor llama las capacidades de acción es decir el carácter más o menos autónomo de los comparado a la situación social de referencia que se manifiesta en la manera de representarse el futuro esta noción es la base de la definición de los géneros de vida que tiene el autor al peso de las determinaciones históricas sociales económicas juan introduce el peso de las variables objetivas los aspectos materiales y simbólicos en los estilos de vida nos centramos en el individuo en este en el libro de ser tú la invención del cotidiano la nación de cochin hay un capítulo llamado arreglársela usos y tácticas en el libro del 90 no habla totalmente de datos de vida pero se sitúa en el campo de las prácticas de consumo en un sentido bastante amplio y de la cultura de masa y en la relación a la limitación y a la libertad se pregunta cómo el consumo recibe productos que les impone por la tele y los supermercados etcétera y qué uso hace de esos productos hace la diferencia entre estrategias y tácticas las estrategias son el arte del fuerte que producen cuadriculan imponen una racionalidad tecnocrática es estas estrategias son las maneras de actuar de los fuertes de los que detienen el poder es segundo es el cálculo o la manipulación de las relaciones de fuerza que se hace posible a partir del momento en que un individuo de querer y de poder puede aislar las tácticas a cambio pueden manipular incluso desviar el uso previsto en principio es decir que para él es la acción calculada que determina la ausencia de su propio el individuo tiene que hacer con el con el buen momento y jugar con las consecuencias utilizar el tiempo las circunstancias la táctica es como el arte del débil que no tiene poder pero que hace más fuerte la posición del débil así como los postuladores pueden subvertir el orden impuesto del consumo a diferencia de de la vida que sí que los débiles tienen capacidades medios a través de los usos de las cosas de subvertir el orden social existente en las reflexiones contemporáneas de los modos de vida podemos citar a Lionel Rouget que se basa en la proposición de Descartes sobre las tácticas y las artes de hacer para hacer una nueva lectura de los cambios en los que es vida y las identidades de los habitantes descachificados o entre comillas cautivos del periurbano lejano vamos a hablar también de Pauline Silves que ha hecho una crisis de organismo con Alain Bona y los trabajos contemporáneos se orientan hacia dos entradas la movilidad y el consumo mostrando la diminución del peso de las limitaciones que tienen en los individuos también otro estudio de los habitantes del periurbano de la región Ile-de-France alrededor de París ella enseña que no existe una limitación única de los modos de vida ya muestra que las limitaciones caracterizan sobre todo en la relación a los desplazamientos cotidianos incluso si los horarios de las familias en el periurbano son más limitados y obligados que en el centro de las ciudades ya habla del habitante a través de la figura del actor que se ha vuelto para consumir incluso en los territorios urbanos que a veces se describen como alejados de los impulsos de la ciudad o malignados según Paul Silvestre los habitantes son actores de su modo de vida no hay determinación de los modos de vida por el territorio el periurbano alejado se ha autonomizado comparado a la ciudad centro del que estaba disputiendo durante mucho tiempo y las limitaciones espaciales dejan lugar a la flexibilidad territorial aunque no tengan todos un coche la gente accede a los transportes en común y los habitantes consumidores tienen casi todos la posibilidad de elegir incluso cuando su universo de elecciones es más restringido tienen competencias con el aumento de las facilidades de elección y la movilidad el consumidor se ha hecho más volátil que los otros los más pobres van a irse en los centros comerciados elegantes produciendo una especie de detornación de uso de los más pobres y la categoría de hábitus es valable podemos decir que la categoría de hábitus sigue siendo valable ha habido grandes cambios la variable de la clase tiene que cruzarse con otras variables como la edad el tiempo el género los pobres tienen más capacidad de buscar las buenas oportunidades económicas los jóvenes utilizan más recursos digitales la gente con coche conoce mejor la red de carreteras la figura del consumidor expecto nos permite hablar de prácticas tampoco porque no cuestiona el orden dominante sino que le sirve voy a volver atrás para hablar de los trabajos de y volvemos a la idea la misma idea entre los dos el individuo es cada vez más actor de vida y modo de vida el capítulo 4 del libro de François Cher Metapolis o el futuro de las ciudades del 95 se llama la metápolis como modo de vida este título nos recuerda el del artículo de Weiss pero con una diferencia importante el plural de modos de vida en los dos casos los dos textos de Bourdieu y Cher nos enseñan el papel creciente del individuo en sus elecciones las elecciones que tiene que tomar en sus modos de vida en la metápolis el modo de vida se caracteriza ante todo por la movilidad gracias al desarrollo del automóvil y de la tecnología de información que permiten las movilidades cada vez más desinfinizadas se hacen modos de vida y a la vez organización espacial y organización social donde predomina el reino del individuo lejos de las relaciones primarias o casi primarias de los suburbios americanos de la segunda guerra mundial según a Cher una de las principales características de los modos de vida de la metápolis es la de la desaparición del visitario como un rasgo de la vida social la movilidad transforma la sociabilidad de los individuos que desarrollan relaciones sociales fuera del vecindario por el trabajo por ejemplo fuera de la proximidad esta idea ha sido ha sido muy atacada ya que asistimos al contrario a una especie de nuevo nuevas relaciones de vecindario y a vuelta a cierto tipo de proximidad de otra forma que las relaciones primarias por lo que hablamos de nuevo con vivienda no hay una única mentalidad metropolitana pero varias hay una diversidad de las prácticas suburbanas con combinaciones fluctuantes lo que caracteriza la metápolis en relación a las identidades sociales y al hábit estabilizados de Bordieu no obstante Acher no niega los mecanismos de reproducción pero nota que hay un debilitamiento de las grandes instituciones como la iglesia que antes eran el marco de la vida social y también nota la dificultad creciente de clasificar a los individuos en función de grandes tipos de pertenencia Acher habla de hipermercados de los modos de vida que viven de la idea de que los individuos son maestros de sus propias elecciones al contrario Bordieu él dice que la metrópolis se caracteriza por esos procesos de individuación a no confundir con individualización que la ciudad construye una oferta de servicios discrita en una civilización de consumo lo que caracteriza a la ciudad ya no es la densidad a la vida social pero la diversidad de los modos de vida y la oferta de servicios según Bona el modo de vida se elabora a escala del individuo pero en función de la unidad de vida familiar u otra en la que se encuentra el modo de vida es a la vez la organización de la vida cotidiana con un conjunto de prácticas y un conjunto de elecciones valores y modales con modelos conscientes o no según el modo de vida constituye una puesta en orden de la oferta urbana los modos de vida no constituyen ni un actor ni una fuerza espacial organizada ni un individuo estructurado a otra escala que individual el individuo se vuelve su propio referente la dimensión estructurante estructuradora ya no es la escala de la habitud de clase pero del individuo en sí que construye su propia existencia incluso cuando las limitaciones son fuertes porque el individuo puede transformarlas en recursos cuando tiene acceso a información sobre sus elecciones por internet por ejemplo comparadores de precios etcétera lo que Rodin llama el urbanismo de los modos de vida debe entonces ayudar a los individuos a organizar su vida cotidiana y a construir sus modos de vida aportándoles servicios que les permita entre otras cosas controlar su tiempo el urbanismo de los modos de vida juega con intimidad familiaridad convivialidad y urbanidad las cuatro esferas que según Asher constituyen un diverso de los estadios intentan interrelacionar esa individuación podemos también con estas profesiones todos los individuos son actores de sus modos de vida no existe algún tipo de limitación los modos de vida han dejado de ser territorializados de verdad no podemos preguntar si el crecimiento de la individuación es el orden establecido en sentido de las tácticas de el hábitus y la pertenencia de una clase social han sido reemplazados por lógicas como lo reivindica bodin las lógicas de distinción han desaparecido podemos hablar de individualización de los modos de vida en el contexto de las grandes ciudades de los países del sur donde las grandes instituciones como la familia la iglesia todavía tienen un papel importante como regulador de la vida cotidiana también podemos ver en estas ciudades el orden de la ciudad pero de consumos en plural que no se inscriben todas en el orden del mercado formal las colonias populares de México pero creo que seguramente hablaremos de ello con la presentación de Nora Morales entonces ¿cómo podemos tomar en cuenta la evolución de los modos de vida en el urbanismo? ¿cómo situarse entre un enfoque autoritario que apunta a prohibir los modos de vida y los comportamientos no peligrosos poco compatibles con los principios de vulnerabilidad como el colonizar Dumont en las années prohibir el estacionamiento en la ciudad o otro efecto que sería el de un urbanismo liberal el laissez faire dejar que la cosa sea los individuos pueden de verdad tener elecciones voluntarias o tienen que apoyarse en su sociotécnico para cambiarlos de vida otra proponen guiar en su vida cotidiana ayudarle a establecer su modo de vida para que tome las mejores decisiones posibles no respetar las aspiraciones de los individuos en relación a los modos de vida puede ser un fracaso como como lo enseñó el ejemplo de la tasa carbono y el de los alegros amarillos voy a pasar a escuchar las preguntas o los comentarios que pueden haber sobre mi presentación muy bien creo que tenemos dos maneras de hacer preguntas uno es a través del chat nosotros podemos leerlo con mucho gusto o también de manera directa si no hay preguntas bueno empiezo me parece interesante que no la viste como un gran viaje histórico empezando con y la escuela de chicago hasta nuestros tiempos esto me parece muy interesante pero un poco regresando a la convocatoria de este seminario y pensando en temas como por ejemplo en Alemania en los tiempos de edad media se dijo que el aire de la ciudad se libera un poco en en relación a los diferentes derechos de la vida rural y de la vida de la ciudad a mí me gusta preguntarte en qué manera se podría relacionar este concepto de la de las modos o del modo de vida hacia el derecho a la ciudad con respeto al y otros actores más recientes y si tomamos varias preguntas y me da un poco de tiempo de pensar las respuestas muy bien entonces otras preguntas veo María Esquivel por favor María María sí hola buenos días pues muchas gracias bien hola muy interesante tu trabajo primero que nada quería ver la posibilidad de que nos enviaras pues tus fuentes de información me gustaría leerlos directamente y yo tendría una pregunta más bien es como un comentario estos modos de vida como señalaste también son cambiantes entonces me parece que hay eventos momentos como ahorita con la pandemia o en el caso de la Ciudad de México la inseguridad que afecta de manera igual independientemente del sector social y afecta finalmente la forma en que se usa y se practica la ciudad entonces no sé qué pienses al respecto sobre todo me parece que ahora ya se ha diversificado la cuestión por ejemplo del uso de la ciudad los modos cotidianos en verse pero en las primeras etapas de la pandemia creo que la gente estaba muy afectada y entonces como que hubo una hasta cierto punto una o lo homologación digamos de modos de vida no sé qué qué opinas tú y gracias por la presentación muy bien la próxima Nora Morales yo vi también una mano gracias a mí me bueno se me hizo muy interesante tu participación como una cuestión global me gustaría que me ampliaras la visión de interclase de de aquellos individuos que no se quedan digamos atrapados en la estructura y tratan de salir porque yo he escuchado de un diseñador italiano oencio mancini le llama discontinuos locales y en términos de la transición creo que ahí hay un interés especial en entenderlo pero también la 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 visión de bordeo de necesidad hecha y lujo creo que también podría ya con mi presentación puedo ver como una liga entonces me estoy adelantando un poquito pero son esos dos conceptos muchas gracias ok pues entonces tal vez si ahora voy a contestar pues sobre la la primera en francés peut-être excusez-moi je ne sais plus dans quelle langue je suis donc la sur la question de Christophe sur le lien la pregunta de Christophe a la la entre modos de vida y derecho a la ciudad un peu vers la que esto nos lleva hacia la pregunta de la ciudad sostenible y derecho que tienen los individuos y los grupos sociales a vivir en una vida más justa y más sostenible que también tenemos vida más virtuosos y en este sentido todas las clases sociales son iguales frente a la posibilidad de cambiar los duros de vida en particular los centros urbanos un peu bobos qui choisissent las poblaciones más privilegiadas a inmobiliar de monos de vida de pouvoir de menina más sostenible con la bici el poder mudarse durante la pandemia hacia ciudades más pequeñas para cambiar totalmente de vida parece que eso es un lujo que no se pueden permitir otras clases sociales en particular en los países del sur con la bolsa relacionada modos de vida y derecho a la ciudad en el contexto de la transición urbana y sociológica que no somos todos iguales de changer de la posibilidad de cambiar de modo de vida y y son que se cambia la crisis actual lleva a la de la de mara como se crisa a fe de la crisis actual son que esta crisis ha afectado los modos de vida me parece que sí que ha sido una oportunidad para cambiar los modos de vida aunque a veces puede ir en el buen sentido o por ejemplo para utilizar un modo de transporte como la bicicleta pero también en el sentido equivocado queriendo utilizar motos de transporte más individuales también hemos asistido al gran retorno del automóvil me parece que la crisis pero me pregunto que en el contexto de las ciudades de los países del sur que si de verdad esta crisis va a provocar cambios en los hábitos de vida de los hábitats que finalmente están limitados comparado a lo que podemos observar aquí en Europa o en América del Norte en lo que concerne la cuestión de Nora yo creo que efectivamente pregunta de Nora creo que efectivamente en particular en el contexto europeo pero también en otros contextos no solamente hay individuos que salen no es lo que salgan de su clase social es el hecho sobre todo que las identidades y las prácticas de los individuos se hacen referencia a diversidad más amplia de grupos de pertenencia vamos a la vez pertenecemos a una social media pero en la sección una vez somos jóvenes y al mismo tiempo son de origen latinoamericana etc y efectivamente en su clase son dos de vida ya mente en ese sentido son más flexibles que antes tenemos más no sólo de vida de l'inter clase pero también son études en una clase especial es más diversificadas en los años 70 en ese momento que la ciudad era más homogénea esa es mi respuesta a las preguntas muy bien no veo otras preguntas si no hay otras preguntas que ya pasamos a la segunda presentación y quizás también podemos hacer y habrá otras preguntas para la discusión transversal de la apatía de las tres presentaciones entonces me gustaría invitar a presentar a Mónica Elizabeth Mejía Escalante Mónica es arquitecta y magista en hábitat por parte de la Universidad Nacional de Colombia es doctora en arquitectura y urbanismo de la Universidad de Sao Paulo Brasil y es profesora asistente en la Escuela del Hábitat CEAP de la Facultad de Arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Es investigadora del Grupo de Investigación Escuela del Hábitat CEAP Categoría A y se realizan investigaciones sobre la habitabilidad en áreas residenciales indicadoras de la vivienda digna y adecuada modos de habitar y su relación con la dimensión legal del territorio con la vivienda como derecho asimismo asimismo es autora del libro del discurso de vivienda al espacio residencial y coautora del libro Habitar Ciudad bueno Mónica Elizabeth Mejía Estelando me gusta darte la palabra muchísimas gracias buenos días aquí desde Colombia voy a compartir pantalla me indican por favor si se puede observar no tengo como compartir Claudia o ahora si ahora es posible compartir si me indican cuando se comparte ya está compartiendo no 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 todavía no que será lo que debo hacer o algún otro permiso estás en el canal español si que raro a ver ahí no se comparte no 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 te ve no te vemos no está tampoco quien tiene la mano si tú a Fabriz no yo tengo la mano pero es escrito que es diferentes participantes pueden compartir a ver a lo mejor en los dos canales se tiene que compartir en el de español y en el de francés entonces no sé si este claudia que pueda compartir en el de español pues ahí ya le dije compartir bájale un momentico ahí a ver qué pasa bueno ya te vemos antes no te veíamos entonces a ver comparte voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo compartir de esto compartir ahí me permite y me dice que sí pero no se ve y si te cambias al canal francés nada más para ver si ahí está abierta y compartes aunque también apagado los canales también creo que es posible qué puedo hacer puedes enviarme tu presentación por correo electrónico y yo compartir mi pantalla perfecto porque de aquí no yo le digo compartir y le dice que sí pero no no se ve permítame entonces un momento yo también traigo una presentación y quiero si no se las mando en pdf pero quiero ver si se si se muestra eso quizás sería la otra posibilidad que si funciona contigo quizás podremos avanzar avanzar contigo a ver ahorita y terminar con ahorita estoy compartiendo a mí sí ok sí entonces qué les parece que quizás para no complicar nos podemos adelantar la presentación de Nora y después regresar con Mónica qué piensan ustedes aunque ya se la envía a Fabriz como deseen como quieran si ya la recibió Fabriz está bien si no tengo la presentación voy a abrirla voy a compartir creo que es si está bien está muy bien si se ve bueno disculpen no sé qué sucede no sé qué hace falta bueno muy buenos se volvió a perder si no se ve ahí está ahí está bueno muy buenos días voy a presentarles un tema que siempre es de mi de mis trabajos de investigación y ese tema tiene que ver con la habitabilidad y para este caso esa habitabilidad y la dignidad en las áreas residenciales como parte o como ese valor de los modos de vida en las ciudades en transición estas imágenes que tengo aquí son la motivación por la cual yo planteo estos estos temas y particularmente el asunto de la dignidad todas esas imágenes que estaban en la anterior que son movilizaciones al respecto de la vivienda decente siempre solicitando vivienda decente en muchas partes del mundo y llama la atención que la palabra digno está asociado a solicitar vivienda decente pasemos por favor Fabriz bueno hay algo que también entonces hice una podemos pasar una revisión sobre qué es habitabilidad en diferentes idiomas y particularmente lo que se puede observar es que es un estado de latencia permanente es una interacción del hombre continuamente con el espacio y que particularmente es ese asunto de la condición de lo habitable pasamos por favor pase dale por favor bueno hay dos maneras de observar la habitabilidad si puede seguir dos maneras de observar la habitabilidad cuando se hace esta revisión del estado del arte de lo que es esta noción y hay dos maneras una observarla a través de las normas legales a través de los estándares y hay otra pasa por favor y hay otra que es y esa se mide por los atributos del ambiente residencial o sea que el objeto es el lugar de indagación o el espacio pero hay otra manera que es pasa por favor hay otra manera que es desde lo que el residente connota como habitable o inhabitable y ahí hay unas nociones que siempre aluden pase por favor Fabriz que siempre aluden a la permanencia del hombre en ese espacio a la gratificación de su existencia a las condiciones de existencia y a la sobrevivencia y ahí está hablando de ese y al abrigo y ahí está hablando de eso esencial que es la vivienda como un elemento como elementos fundamentales o como valores de lo que la vivienda pasa por favor esa es como la definición y esa es la definición que más me llama la atención hay varios autores que plantean que la habitabilidad esa condición de lo habitable son esas condiciones físicas y no físicas del espacio y todos estos elementos estos valores son los que debería tener en el momento bueno yo voy a continuar y ahí en esa otra manera de la en esa otra vertiente lo que podemos observar es que no es el objeto o el espacio el que se observa sino que es la relación del hombre con el espacio y particularmente el hombre es el objeto de indagación en esa experiencia con el con el espacio podemos pasar podemos pasar por favor bueno hay otro asunto como se piensa la habitabilidad en esa revisión del estado del arte de esta noción y es que generalmente se pensaba sobre condiciones materiales y se ha venido evolucionando a pensar esa interacción del hombre con el entorno si generalmente se identificaba con la vivienda y ahora está identificada con los modos de vida también era solo a la escala doméstica y empieza a identificarse con esa escala microcuerpo pero también con la macrociudad o con el planeta incluso en la virtualidad ya ha estado planteada sin considerar recursos y ahora se define planteada considerando recursos y contexto entonces esa es como una evolución de esta noción de la habitabilidad tenemos una perspectiva que es desde los estándares y en la que se observa es el objeto y tenemos otra perspectiva en la que son las condiciones físicas y no físicas del espacio y esa interacción del hombre con el entorno pasamos por favor Fabriz bueno entonces pasemos por favor que esa es la que acabo como de mencionar bueno entonces hay algo que antecede como a esta investigación y más porque siempre he trabajado en el tema de la habitabilidad y particularmente en el componente de vivienda o de áreas residenciales en la que empecé entonces a indagar sobre esa relación entre eso lo digno en lo espacial si lo digno puede observarse en lo espacial y particularmente esa relación con las políticas habitacionales en América Latina y el Caribe para encontrar que los académicos particularmente plantean la habitabilidad de la vivienda en un marco de derechos podemos pasar Fabriz por favor no se debate desde la política habitacional ese asunto de lo digno pero hay un elemento muy interesante y es que aparece una noción que es la dignidad en su dimensión social que puede ser observada que se correlaciona con las necesidades básicas y por lo que no depende de una dignidad intrínseca o de una dignidad según el comportamiento y ahí eso empieza a relacionarse con la manera como por ejemplo en las constituciones vigentes de los países de América Latina adjetivamos o cualificamos y no solo los países de América Latina pero como ese es mi foco particular de estudio América Latina como en esas constituciones se cualifica el derecho a la vivienda como adecuada como digna como inviolable decente popular confortable segura higiénica y hay otros entonces empezando a indagar eso de lo digno en lo espacial si eso puede ser considerado también me encuentro con que los recursos de amparo de la Corte Constitucional de Colombia empieza a establecer una una delimitación de lo que es la dignidad como una entidad normativa y la plantea desde tres objetos concretos de protección es decir que si esos objetos de protección son violados a través porque alguien establece que no se le garantizó algún derecho particularmente un derecho de segunda y de tercera generación cuando también se observan en los derechos fundamentales esto podría generar un irrespeto a la dignidad e incluso una violación a la dignidad y así una perturbación fuerte a la integridad del hombre en su condición física y mental entonces se establece varios elementos la autonomía las condiciones de existencia y la intangibilidad de bienes no patrimoniales es decir la integridad física y la integridad mental continuamos por favor la siguiente diapositiva bueno y ahí entonces mi área de indagación ese asunto de explorar la relación habitabilidad y dignidad en lo habitacional en la que hay tres elementos que están en este momento en juego porque es una investigación que en el momento lo que estoy es construyendo eso de lo digno en lo espacial como se observa entonces está esa dignidad en su dimensión social esos indicadores de habitación como mínimos esenciales ya van a ver cómo juega en este asunto y el derecho a la vivienda particularmente en la política habitacional y teniendo presente que Colombia se encuentra en un proceso de posacuerdo o de posconflicto a razón del acuerdo de paz suscrito entre las FARC como grupo insurgente y el gobierno nacional en el 2016 y eso hay que tenerlo presente porque hay muchos porque el ordenamiento territorial en Colombia y todas estas regulaciones que lo que terminan es produciendo espacio están buscando direccionarse a esa constitución de la paz sigamos por favor bueno y entonces podemos continuar entonces uno de los elementos que se observó en ese asunto de la dignidad o de lo digno en lo espacial son las necesidades básicas como componentes del nivel de vida podemos continuar y ahí esas necesidades básicas como componentes del nivel de vida son instaurados desde Naciones Unidas en los años 40 también con unos mínimos esenciales y esas necesidades básicas se empezaron a constituir a razón de las ciudades derruidas y estableciendo cuáles eran los criterios que había que empezar a constituir para que los estados les pudieran proporcionar a sus habitantes los mínimos en en lo ambiental en la salud en la nutrición en las áreas de trabajo y alojamiento y ahí podemos pasar si es posible y ahí se establece podemos pasar a la siguiente y ahí se establecen esos componentes del nivel de vida con unos mínimos esenciales pero particularmente también se define que esos componentes del nivel de vida es decir los mínimos esenciales las características de esos componentes del nivel de vida se acceden es a través de una remuneración equitativa y satisfactoria es decir a través de una remuneración por un salario y eso es un asunto que lo vemos continuamente cuando buscamos acceder a características de las necesidades básicas o a características de los componentes de vida pasemos podemos pasar dos por favor este asunto entonces de las necesidades básicas hay algo que empecé a indagar por por qué sucede con eso de las necesidades básicas y eso está cuál es la relación de lo digno en lo espacial cuál es la relación de esos mínimos esenciales en la vivienda cuál es ese valor que hay ahí adentro para intentar comprender qué son esas necesidades básicas y entonces empieza a configurarse un asunto desde la teoría de Maslow con la con la teoría de Abraham Maslow con lo de la motivación en el que se establecen varias jerarquías de necesidades y particularmente atiendo a este autor porque en documentos borrador de Naciones Unidas de los años 40 cuando se estaban instaurando este asunto de las necesidades básicas y los mínimos esenciales Maslow aparece en algunos documentos imagino que planteando algunos asuntos sobre esas necesidades básicas y él establece podemos pasar cuando pueda por favor y él establece que entonces empieza a plantear desde la teoría de unas dos diapositivas por favor desde la teoría del instinto que particularmente es trabajado por los psicoanalistas el asunto de la frustración para intentar comprender lo de las necesidades que asuntos frustran y producen patologías y que asuntos no frustran y no producen patologías o enfermedades o daños a la integridad del hombre entonces para él empieza a establecer que termina siendo necesidades básicas y que termina siendo necesidades no básicas es decir él establece que las necesidades no básicas son irrelevantes al organismo se pueden sustituir fácilmente mientras que las necesidades básicas y lo que contienen o sea lo que configura por dentro esas necesidades básicas esos mínimos son la amenaza para la personalidad para las metas vitales del individuo para su sistema para la autoestima para la autorrealización así son esas necesidades básicas y ahí empieza a empiezo a hacer entonces la relación con esa otra vertiente de la habitabilidad en la que se establece que la habitabilidad son esas condiciones físicas y no físicas del espacio particularmente estudiando la vivienda y para las condiciones de existencia para el abrigo y para el desarrollo del proyecto de vida entonces ahí ese asunto podemos pasar por favor Fabriz cuando pueda pasar por ahí para la diapositiva 14 o 13 algo así bueno y entonces desde varios autores empiezo a establecer ese asunto de realmente cómo establecer una necesidad básica está por ejemplo María José Añón con su estudio sobre necesidades y derechos está Maslow con motivación y personalidad y está Thompson y Garrett con necesidades y necesidades fundamentales entonces empezamos a diferenciar que las necesidades no es un acto intencional es un estado de cosas que no dependen de los sujetos esas necesidades incitan a la acción algo hay que hacer al respecto mientras que los deseos fácilmente pueden llegar a obviarse o modificarse entonces hay algo ahí particular que que ahí sí empiezo a conectarlo con lo de un poco con lo de eso digno en lo espacial porque la necesidad es para evitar un daño una privación o una perturbación y el deseo particularmente o los impulsos o el interés o las aspiraciones particularmente son para beneficio o para producir abundancia pasamos por favor Fabriz pasamos no pasamos por favor ahí era donde yo estaba pasamos el asunto de que entonces la necesidad necesita ser atendida y pasamos y produce necesita ser atendido algo y ahí entonces el asunto de lo digno empiezo a hacer esa vinculación de lo digno en lo espacial y particularmente desde los derechos el asunto de la teoría de las necesidades está muy relacionado con los derechos humanos porque ofrece argumentos no para crear nuevos derechos pero sí para fundamentarlos y particularmente para reconocer para ejercer y para proteger un derecho básico pero también es de gran relevancia para los derechos de segunda y de tercera generación y ese derecho como no es para crear derechos sino para fundamentarlos no se funda en específico en la necesidad porque la necesidad es un todo pero la necesidad está configurada por valores por lo que tiene por dentro por esos mínimos y entonces se configura por esa necesidad o por eso esencial de cada una de las necesidades y ahí es cuando por ejemplo se establece que la habitabilidad en la vivienda es esencial es el abrigo y el abrigo es lo que está configurando ahí el valor pero hay otros elementos que están estableciéndose en la vivienda que es las condiciones de permanencia la gratificación de la existencia y el desarrollo del proyecto de vida y entonces ahí hay dos líneas como me estoy moviendo siempre en indicadores particularmente en ese gran mundo de la política habitacional entonces en indicadores en estándares en derechos y pensando siempre esa habitabilidad pero que es en esa habitabilidad lo digno en lo espacial hay dos elementos a tener como presentes en el estándar por ejemplo yo puedo necesitar de algo para evitar un daño pero en el derecho que ahí es lo interesante y por eso es que se empieza a constituir ese asunto de el irrespeto a la dignidad es que si yo necesito algo por falta de 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 puedo exigir ese como una pretensión para disminuir el daño para evitar el daño o para resarcir el daño y ahí es cuando empiezo a encontrar este asunto de lo de lo digno en lo espacial a través de comprenderlo a través de esos objetos de protección o a través de eso esencial o de ese valor que tiene el residuo la permanencia las condiciones de existencia el desarrollo del proyecto de vida y el abrigo bueno continuamos por favor bueno y ahí entonces como para entender un poco más lo de ese valor uno no necesita la necesidad completa uno no necesita la salud completa uno no necesita como necesidad o como componente del nivel de vida o de calidad de vida uno no necesita la vivienda completa uno necesita unas características uno no necesita el alimento completo uno no necesita el arroz completo uno necesita las características de ese componente del nivel de vida y este es un desarrollo que hace Amartya Sen sobre conceptos y medidas de pobreza entonces esas características de la necesidad es lo que estoy comprendiendo es el valor que tienen esas necesidades básicas y a las que realmente el usuario va o el habitante o el morador va hacia esas características aun cuando en este contexto del liberalismo se entiende mucho más como que es la necesidad de la necesidad lo que yo quiero y no la necesidad de la característica podemos pasar por favor a la siguiente ya para yo creo que ya voy cerrando y así ah bueno eso lo podemos pasar entonces el habitante lo que busca no es cubrir tantas necesidades de bienes si lo estamos pensando en el valor como si necesidades de características y así según la capacidad económica porque las necesidades se adquieren a través de un ingreso económico termina uno decidiendo esas carencias con las cuales va a habitar pasemos por favor bueno y ahí entonces porque esas carencias o porque esas privaciones tienen que ser satisfechas particularmente esas privaciones de características de esas necesidades vitales porque ahí sufre la integridad del hombre lo que planteaba Maslow el hombre no se frustra por pedacitos o el hombre no sufre por pedacitos sino que el hombre sufre en su integridad se perturba en su integridad física y mental y particularmente para que ese sujeto de la necesidad cumpla su función como ser humano continuemos bueno y ahí entonces partiendo como nos estamos metiendo en el asunto más del derecho ya no salimos del estándar que AD necesita de X para para obtener Y sino que A necesita de X por falta de Y y desea ese Y para evitar un daño entonces ese daño generalmente es una lesión o perjuicio tanto en sus sujetos como el patrimonio y generalmente una persona se ve perjudicada cuando se priva de participar en experiencias y actividades de valor no instrumental así como la posibilidad de apreciarlos y ahí es donde se va comprendiendo el valor de esas necesidades el valor de lo que es la vivienda como necesidad continuemos por favor tenemos un problema con la traducción para un momento sí tenemos un problema y no sé por el momento cómo resolver resolverlo propongo continuar en español y intento reconectar la traductora perfecto entonces dale por favor en esa otra otro click y entonces hablo más despacio ahí o paro por partes no pienso que el ritmo es bien pero pienso que tú tienes que como que acabar porque el tiempo es ¿cuánto faltan? creo no sé Cristóbal pero pienso dos o tres minutos tres minutos perfecto por favor le das click dos o tres minutos bueno entonces el anterior por favor bueno entonces ahí se está perdiendo algo no importa entonces ahí entonces ahí cómo se conecta eso con los indicadores de habitación hay algunos juristas particularmente del jurista español Pizarello establece que los componentes objetivos de los derechos particularmente de segunda y tercera generación son los indicadores de habitación y esos indicadores de habitación realmente contienen esas necesidades de características o esos componentes esenciales y una de las razones para comprender esos componentes objetivos del derecho es para que acciones o omisiones del estado de particulares sean consideradas reales violaciones al derecho a la vivienda pasamos dos pasemos dos ya para cerrar pasemos este es un mapa sobre los indicadores de habitación que se establecen en América Latina y ahí ya me quedan entonces dos diapositivas para cerrar entonces lo que terminé encontrando ese asunto de lo digno en lo espacial en principio lo encontré como apoyo o soporte para construir metodológicamente como luego observar lo digno en lo espacial que es lo que quisiera hacer de aquí en adelante y se estableció a través de esos tres objetos de protección de la dignidad humana que define la Corte Constitucional de Colombia en sus sentencias de tutela la autonomía los objetos de concreción de la dignidad y la autonomía o posibilidad de diseñar un plan de vida las condiciones materiales concretas de existencia y la intangibilidad de bienes no patrimoniales esa integridad física e integridad moral pasemos por favor pasemos a la siguiente y ahí entonces se establece ese asunto de la dignidad en su dimensión social que estoy como en ese proceso de construcción y particularmente que es lo que se observa en esa primera acercamiento a lo digno en lo espacial desde los recursos de amparo y es que realmente se está violando el ámbito privado de ese demandante y ahí es cuando puede suceder ese irrespeto a la dignidad pasemos a la última bueno y entonces ya para para cerrar a partir como de de la revisión de todos estos elementos de la habitabilidad de esas necesidades como se construyen las necesidades básicas y como establecer las necesidades básicas y como al final definir un valor en cuáles son esos valores dentro de esas necesidades básicas y pensar o intentar comprender esos objetos de la dignidad establecidos en la jurisprudencia de Colombia entonces planteo unas categorías y variables de lectura de lo digno en lo espacial desde esos tres objetos de concreción están en la última diapositiva y en el marco de una etapa en posconflicto porque definitivamente para Colombia no podemos olvidar este ese contexto en el que nos encontramos en este momento está al final en la última diapositiva eso entonces estos son como esos elementos o como ese ese constructo metodológico que tengo en este momento para buscar cómo observar lo digno en lo espacial en 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 la en la vivienda a partir de esos objetos de la dignidad esa lesión en lo jurídico cuáles entidades lesionadas esa violencia simbólica que se que se ejerce y que da pie para comprender que ahí se está ir respetando la dignidad y esos grupos incluyentes o grupos homogéneos muchísimas gracias bueno muchas gracias Mónica por esto estado de arte de la noción de la habitabilidad en relación a la vivienda social y nuevamente me gustaría dar la palabra al grupo para cuestionar para comentar la presentación todavía no veo ninguna mano creo que Federico quiere Federico hola que tal buenos días Federico exactamente y después Adriana en la galla gracias por el uso de la palabra mi nombre es Federico Rodríguez muchas gracias también por las presentaciones de las dos ponentes la doctora Genola y la doctora Mónica yo sí tengo un par de comentarios veíamos con la doctora Genola que había ciertas diferencias entre estrategia y táctica pensando en las herramientas jurídicas como se pueden usar tanto como herramienta táctica como herramienta estratégica es decir estrategia de dominación o táctica de las comunidades más vulnerables o aquellos que son más débiles pensamos en esta realidad de fuerte débil que pone Ferrayoli como esa forma en la que las comunidades o los más débiles pueden hacer frente a los más fuertes y yo creo que lo que comentaba la doctora Mónica en relación con esto en el concepto de calidad de vida va más en el sentido de una estrategia del más fuerte de dominación como una herramienta donde no estás describiendo qué es calidad de vida sino estás construyendo y por tanto imponiendo a veces a las comunidades a los pueblos que es la calidad de vida no permitiendo que el derecho se construye o que el derecho sea una herramienta para facilitar la toma de decisiones o por lo menos de elecciones libres de vicios sino que de alguna manera se está imponiendo y la idea sería que el derecho funcionara como una táctica para que las personas puedan tomar estas decisiones libres de vicios y por tanto elegir cuál es el modo de vida que desean pensemos en las comunidades de la Amazonía que están también ahí en Colombia donde a lo mejor no ven este pensamiento en términos de dualismo sino en un holismo en un todo distinto en un paisaje o a lo mejor no en calidad de vida sino en un buen vivir entonces al decirles qué es calidad de vida al definirles qué es calidad de vida les estamos imponiendo entonces mi pregunta va para las dos ponentes en relación a este comentario debería el derecho de alguna manera incluso el derecho internacional los derechos humanos que no concuerdo con esta opinión de que ha tenido tres generaciones sino siempre han estado ahí iban cambiando la sociedad pero no ha habido como generaciones de derechos humanos pero debería realmente imponer o más bien el derecho debería de funcionar como un instrumento que garantice precisamente la toma de decisiones de manera libre de vicios que funcione más como táctica que funcione como estrategia si es que entendí bien el concepto que nos compartió o la forma en la que nos compartió la doctora Genola de estrategia y táctica muchas gracias por la oportunidad de la palabra muy bien propongo que coleccionamos nuevamente dos o tres preguntas Adriana Lagalda hola gracias por las presentaciones muy padres las dos yo también un poco en el sentido que comentaba Federico bueno quizás no mejor no atribuyo pulpas pensando en esta última presentación sobre la pirámide de Maslow finalmente esta es una teoría de la psicológica sobre la motivación y las necesidades digamos está muy bien pero me parece que esta como que esta esta teoría se enmarca en la en un asunto que tiene que ver con la satisfacción de necesidades también digamos necesidades que se cumplen en términos concretos reales pero también en términos simbólicos o de identidad perdón finalmente el bienestar que provee digamos es Adriana 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 un poquito más lento sería posible hablar más despacio para la traducción por favor perdón digamos que esta esta pirámide y la satisfacción de las necesidades está enmarcada digamos en una en una en un modelo de desarrollo que tiene que ver con una un ámbito valorativo digamos una un modelo valorativo de lo que cómo se satisfacen las necesidades mientras más consumo más bienestar tengo ¿no? entonces quizás es útil en un en un en el nivel más básico de la satisfacción mínima de necesidades cuando me voy al extremo de los que tienen más recursos digamos es este una cuestión la satisfacción tiene que tiene que ver con un un sistema social que valora más unas cosas que otras ¿no? entonces me parece que es necesario este poner el marco en el cual se 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 digamos se ubica esta esta teoría que y en ese sentido también es un cuestionamiento a quizás es una visión muy marxista en el sentido de si el modo de vida se individualiza en la presentación de Enola y pensando en el problema ambiental digamos finalmente en términos ¿qué significa eso? en términos de la digamos hay mayor capacidad de elección pero ¿en qué nivel o en qué escala? puesto que pensando en una relación en la relación ambiente-sociedad y en un modo de producir y de explotar los recursos ¿en qué medida la estructura puede ser muy fuerte para y la agencia no tan capaz de tomar acción en muchas cosas en términos del modelo que existe de explotación de recursos ¿no? entonces bueno cuestionamiento y comentario ¿no? Bueno y seguimos con la pregunta de Lilo P Hola ¿cómo están todos? Bueno también es en relación a lo que decía Adriana bueno yo tengo bueno soy antropóloga y tengo un enfoque de ecología política y exactamente bueno también retomando esta idea de Federico del buen vivir tal vez me gustaría incorporar el elemento cultural ¿no? creo que si bien el elemento psicológico es muy importante es fundamental también ver a través de pues la mediación cultural ¿cómo se concibe ¿no? esta calidad de vida ¿no? bueno nosotros le llamamos calidad de vida desde las políticas públicas con ciertos indicadores ¿no? que digamos desde los países del norte y desde los gobiernos ¿no? de prácticamente todos los países se han estructurado estos indicadores sobre lo que es aceptable digamos en la habitabilidad y en la calidad de vida y lo que no ¿no? lo que evidentemente contrasta con comunidades que ahora se confrontan a pues digamos estos indicadores pero que ciertamente conceptualizan pues el bienestar estar estar bien ¿no? esto que que se llama ¿no? el buen vivir el sumaco asai ¿no? este desde otra perspectiva porque también el modo de vida es rural es y digamos el consumo tampoco es una medida necesariamente de bienestar ¿no? entonces evidentemente esto también yo que trabajo temas socioambientales pues nos lleva exactamente a cómo se ha construido el problema ambiental desde diferentes perspectivas y culturas y yo también aquí lo que preguntaría porque bueno yo sí estoy de acuerdo con la clasificación de diferentes generaciones de derechos porque considero que esa clasificación tiene que ver más bien con los movimientos sociales que construyeron ¿no? esta idea de derecho ¿no? cómo se primero se conceptualizó en la declaración de los derechos del hombre y por ejemplo cómo ahora se está construyendo desde otras perspectivas digamos más biocéntricas ¿no? este por ejemplo el derecho de la naturaleza ¿no? y hacer sujeto o sujeta de derechos a la naturaleza ¿no? entonces ahí también podemos hablar después de otra generación o otro tipo de derechos también hay una compañera que hablaba sobre la seguridad y decía bueno nos toca igual por ejemplo en México de igual forma dependiendo las clases sociales yo creo que no yo creo que también son distintas formas de este contextuales en donde por ejemplo hay ciertos lugares en donde se valida una cultura de la ilegalidad en las ciudades y por lo tanto ciertas ciertas conductas no van a ser vistas como este inadecuadas y por un grupo social pero por otro si ¿no? pensando también en esta óptica digamos este burdiosiana ¿no? que bueno él evidentemente trabaja a través del gusto pero que también podríamos ir construyendo estas lógicas culturales de lo que es aceptable y no aceptable entonces sin embargo creo que como que están las dos presentaciones están muy centradas en lo estructural si quisiéramos verlo como un fenómeno dinámico y un proceso ¿cómo podríamos elaborarlo? Muy bien entonces regresamos a las preguntas y comentarios hacia Mónica y también a Gemara Mónica Mónica ¿sí? bueno está bien bueno lo lo primero la teoría de 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 sobre la sobre la pirámide de 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 las necesidades es algo en lo que particularmente no me centré tiene muchos contradictores así como también tiene quienes acepten esta este asunto de la jerarquización de las necesidades sino en principio lo que me interesaba comprender era la esencia el valor de las necesidades como como comprender el valor de las necesidades como comprender esas características que están dentro de las necesidades que al fin y al cabo que es a lo que lo que estamos buscando cuando estamos buscando cuando estamos exigiendo la garantía de un derecho o cuando estamos buscando algo más adecuado más acorde más habitable entonces en principio con lo demás no 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 trabajé ni las necesidades en su jerarquía sino particularmente cómo construir cómo comprender ese valor cómo comprender esa esencia en cuanto a lo del derecho creo que hay un asunto ahí sí inconveniente en la manera como las necesidades como derechos se comprenden desde la jurisprudencia y eso es un asunto también de pedagogía y de comprensión de los juristas porque cuando se toma como estrategia claro que sí si tenemos como componente objetivo de un derecho algunos mínimos esenciales y no otros y particularmente los mínimos esenciales hablando de la vivienda están asociados a lo físico la garantía del derecho lastimosamente se va a entender solamente como el objeto vivienda entregar una vivienda y qué es lo que realmente practica la garantía de un derecho las políticas sociales o las políticas urbanas para este caso o las políticas habitacionales entonces ahí es donde está un poco hemos creo que cuando estamos pensando en la garantía de un derecho y esos derechos son muchos de ellos necesidades esas necesidades básicas estamos olvidando el valor real la esencia de cada uno de esos derechos y al olvidarlo y dejarlo en un elemento físico o en un elemento tangible entonces cumplimos resarcimos compensamos con un objeto físico y ahí es donde olvidamos todo ese valor de esas necesidades y eso era particularmente lo que estoy un poco buscando con ese asunto del valor de la vivienda como derecho y que ha dado luces el asunto de la dignidad y que creo que los demandantes en el derecho a la vivienda lo han sabido expresar un poco bien los juristas también porque al final el caso está mediado por los juristas cuando establecen el irrespeto a la dignidad cuando hay violación al derecho a la vivienda o a la salud o a la vida o al trabajo o a las cual otro por ejemplo esos son como los más relevantes cuando uno ve el irrespeto a la dignidad entonces es algo que es como una emergencia de esas demandas sociales al respecto de pedir vivienda decente de pedir un sistema de salud decente un sistema de trabajo decente porque los demandantes nos estamos dando cuenta o los habitantes que hay algo mucho más allá que nos está afectando aparte y solo y que está por fuera del patrimonio o que está por fuera de simplemente permanecer y eso es lo que me está dando esa ese estudio de que es lo digno en lo espacial o lo digno en lo jurídico lo otro que también preguntaba Lilo al final cómo podría ser como un proceso en esas estoy porque la verdad estoy intentando comprender y construir ese asunto de ese valor para poder ver si realmente ese valor que estamos olvidando en las necesidades básicas es lo que está permitiendo volver a reconstruir qué es la calidad de vida o qué son las condiciones de vida en nuestras ciudades por ahora sí está un poco así como más en lo estructural pero espero continuar como de aquí en adelante acabar de construir ese ese asunto del valor en estas necesidades y ver cómo ese valor se está ir respetando o se está vulnerando particularmente desde esas violencias simbólicas que se encuentran del derecho y que después quisiera observarlas por ejemplo en la vivienda social y con unos habitantes particulares esa es como mi respuesta ¿Quién hola? ¿Quién hola? ¿Quién hola? no se escucha el micrófono perdón entonces voy a tratar de responder rápido pues primero sobre lo que decía Federico creo que entendió muy bien la diferencia entre las estrategias y las tácticas y de hecho pues mencionaban los indígenas y en este capítulo desertó habla justamente de los indígenas y de la manera que se apropian desvíen subvierten las creencias de los colonizadores para adaptarla a las suyas entonces me parece que eso es propiamente una táctica y que efectivamente pues en este sentido habría que el derecho debería de respetar las aspiraciones de las poblaciones y hacer de tal manera que las poblaciones se apropien de pues del derecho de que se apropien de lo que se les propone para respetar sus propios derechos y eso me parece efectivamente que de esta manera el derecho podía funcionar como táctica y si no o sea yo creo que parte de lo que nos mueve tanto en el proyecto IRN como en el proyecto de ciudades en transición es como como generar un cambio en los modos de vida que subvierte este modelo de o sea que termine con este modelo de consumo de recursos y que creo que para que haya una mayor posibilidad de elección pues hay que también respetar las aspiraciones de las poblaciones y seguramente colocar el cursor entre un modelo de imposición y políticas que imponen que creo que el caso de las políticas recientes en Francia de la del impuesto carbono que generó todo el movimiento de los chalecos amarillos es un caso de imposición y por el otro lado las políticas que pues dejan a los individuos hacer lo que ellos quieren entonces me parece que en ese sentido hay que buscar políticas que estén entre estos dos ejes opuestos que por un lado permiten respetar las aspiraciones de las poblaciones y por otro lado pues no impongan digamos a las poblaciones pues eso quería contestar muy bien muchas gracias a los dos y también a los comentaristas entonces vamos a la tercera presentación de Nora Morales reflexiones sobre las prácticas cotidianas y futuros sostenibles en comunidades de los pueblos originarios de la zona poniente de la Ciudad de México Nora Angélica Morales Zaragoza es profesora investigadora del departamento de teoría y procesos de diseño en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa donde imparte cursos de licenciatura y posgrado licenciada en diseño gráfico por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y maestra en diseño de información por la Universidad de las Américas Puebla actualmente es candidata al doctor o doctora en ciencias sociales y humanidades en la UAM Guajimalpa México con el trabajo titulado mapas y agencias herramientas de convivencia para la acción colectiva y la gestión territorial su investigación se enfoca en la visualización de datos en lenguaje visual narrativas y métodos participativos para la gestión de conocimiento y la innovación social bueno damos la palabra a Nora por favor bueno pues muchas muchas gracias Christoph feliz de aquí de estar compartiendo esto con ustedes yo voy a compartir mi pantalla espero que que funcione y también trataré de hablar lento para para lucir bueno el título es un poco largo pero pero feliz de estar aquí y el objetivo de esta charla es presentarles de alguna manera la como continuar yo creo con el trabajo que Benola presentó y la pregunta que ejerce Mónica sobre el proceso les voy a presentar la reflexión una reflexión sobre la teoría de las prácticas sociales desde el punto de vista cómo es que las comunidades de los pueblos originarios de la zona poniente cómo es que yo entiendo esa teoría aplicada al análisis de las prácticas en los pueblos originarios pero retomo la teoría de Elizabeth Shove Pants y Watson de su libro que es Dinámicas de la práctica social y bueno para contextualizar un poco la zona poniente de la Ciudad de México abarca lo que es la Sierra de las Cruces que es una zona en suelo de conservación está bueno dicha como un suelo de conservación pero desgraciadamente la mancha urbana ha crecido tanto que en los últimos 13 años en todo lo que es la periferia del área de la zona metropolitana cada vez se llegan a perder hasta 200 hectáreas de suelo de conservación a pesar de estar protegida y otra cosa particular de esta zona es que realmente no está caracterizado en las cuestiones de uso de suelo todavía entonces aquí podemos ver la mancha urbana como se está comiendo prácticamente a la zona generalmente de bosques manantiales y recursos naturales los pueblos originarios para los que no lo conozcan son comunidades que puede decirse que tienen descendencia de la cultura prísmica y han mantenido características tanto culturales y sociales pero al mismo tiempo las están perdiendo entonces hay un esfuerzo consciente sobre todo de las primeras generaciones de conservar su lengua que en este caso es nahuatl y otomí de la zona y también sus tradiciones y hay un contexto muy particular que la propiedad de la tierra se maneja de manera mixta que es decir puede ser el ejido que se cultiva o puede ser también propiedades comunales y pues están nosotros estudiamos ahorita a cuatro comunidades San Pablo Chimalpa San Mateo Tlaltenango el pueblo de Santa Fe que está más en la parte urbanizada que es la barranca de Tacubaya y Santa Rosa Sochiaca los retos a los que se enfrentan bueno son muy amplios pero tienen que ver con este crecimiento de la mancha urbana y la pérdida de sus saberes ancestrales también hay contaminación y deforestación y conflictos en general de la tenencia de la tierra que vienen desde hace muchos años en esta imagen podemos ver este es el pueblito de San Pablo Chimalpa y al fondo podemos ver cómo va creciendo los algunos edificios corporativos de la zona de Santa Fe que es donde se ubica también la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa que van invadiendo poco a poco a estas zonas y quisiera lo que me interesó de esta teoría de show son que que tienen las mismas preguntas que se hace la teoría de la transición socioecológica al final ambas teorías quieren saber cómo está cambiando la sociedad y cómo guiar la transición hacia modos de vida más sostenibles hablando hace poco de la idea de guiar como posiblemente imposición pero lo vamos a ver aquí realizamos algunos talleres de la zona con comunidades con las cuatro comunidades que les he planteado hemos realizado talleres entrevistas con la gente y desde el 2017 estamos trabajando con ellos hasta ahora en esta imagen estamos viendo un taller que se realizó sobre hongos y plantas medicinales con las mujeres en la casa que realmente no es casa es como un patiecito que tiene la señora Carmen que organiza ella le puso casa del adulto mayor en San Pablo Chimato y bueno la teoría de las prácticas sociales como pudimos ver ahora lo que expuso Genola parte partícula del pensamiento filosófico de varios sociólogos y filósofos de la segunda mitad del siglo 20 como Giddens Gordieu Schatzky y ellos lo que hace Elizabeth Shaw es retomar sus ideas y plantear una manera de analizar a las prácticas sociales como unidad digamos de análisis y asume que el orden social y el cambio emergen de dinámicas sobre todo de relaciones que se están influenciando mutuamente y establecen tanto las estructuras sociales y al mismo tiempo la agencia que manifiestan distintas formas de práctica y yo me lo imagino como una especie de remolino o ensamblaje de prácticas y entre estructura y agencia la idea de esta postura es trascender las posturas dualistas y digamos que si asume una posición individualista o convencional que trata de irse fuera o sea más bien trata de rechazar esta idea de que el cambio solo sucede a partir del libro albergue o la agencia o la elección personal y por otro lado es relativista porque tampoco asume la idea de que el cambio solo es resultado de fuerzas externas innovaciones tecnológicas o estructuras sociales únicamente hablando y se centra en los detalles de los modos de vida cotidianos dentro de mi investigación encontré una monografía que habla de aspectos de la vida cotidiana en 1996 y ahora que hemos estado yendo a las comunidades notamos estas diferencias entonces en la imagen a la derecha vamos a ver una fotografía tomada por la monografía de Andrea Gómez de unos niños en 1996 como estaban jugando y quiero que se centren en cómo estaban los recursos naturales por ahí vemos un maguey los árboles las comunidades están en una zona muy rugosa topográficamente hablando hay muchas barrancas entonces quiero que se entren su atención en los recursos naturales la gente acostumbraba ir al río río borracho a lavar su ropa ahí y pues Shope se basa en una definición de práctica social que retoma de Redwitz donde dice que podemos hablar que son formas rutinizadas de conducta que están compuestas por distintos elementos interconectados tanto actividades del cuerpo actividades mentales objetos y usos pero también se conforman por conocimientos significados saberes tanto prácticos emocionales y motivacionales y la idea es estudiar desde ambos sentidos cómo es esta interconexión Shope plantea a partir de esta definición tres elementos en particular y dice una práctica se descompone o se compone por tres elementos las competencias que ahorita vamos a andar un poquito más el sentido que tiene que ver con la interpretación de valores imágenes y símbolos y la materialidad de los objetos hablando del primer componente que es la competencia pues podemos entender que es el conjunto de los saberes prácticos y las habilidades el saber cómo o know-how que hacen una posible la realización de una práctica pero en ese sentido no nada más se refiere a cómo se ejecuta la práctica sino también a la posibilidad de ser evaluada por otros respecto a qué tan bien está realizada o no aquí vemos a uno de los comuneros de la zona que es el señor Miguel Nava que se caracteriza por la recolección de hongos entonces pensando en la recolección de hongos de la zona como una práctica le llaman el oficio de los hongueros son hombres que subían al monte a recolectar hongos mientras las mujeres se quedaban en los hogares para después cocinarlos y esta práctica requería de ciertas competencias como podría ser saber en dónde se encontraba el hongo identificarlos cuáles eran cuáles eran comestibles cuáles no después recogerlos y traerlos de vuelta a los hogares en la imagen de la izquierda vemos un instrumento para que los habitantes hablaran sobre esta práctica y ellos guardan fotos en el álbum familiar la práctica de recolección de hongos es algo que valoran como unidad y bueno Shob habla de una competencia corporalizada que dice que es parte del repertorio automático y a veces en ocasiones reflexivo respecto a lo que hace alguien a reflexivo es decir que no reflexiona del todo lo que está haciendo pero a partir de la incidencia que tuvimos con los talleres de las comunidades yo creo y esto es lo que va al final de esta charla yo creo que la la memoria de estas prácticas si trajo un componente reflexivo a la comunidad el segundo componente según Shob es el sentido y aquí de lo que habla es de los valores que hemos estado tomando hablando mucho en las dos ponencias anteriores y los repertorios culturales que ya trae una persona desde la práctica que le ejecuta aunque no necesariamente es consciente y la reflexión deliberada de lo que es deseable y lo que es bueno y abarca todo un conjunto de creencias emociones asociadas a la distinta práctica en ese sentido creo que las valoraciones del repertorio que traen distintos actores dentro de una comunidad les llevan a causar ciertas tensiones y con un ejemplo en particular que les voy a mostrar la imagen de la izquierda es muy parecida a como tienen las casas en la zona de Chimalpa tienen macetas con geranios las mujeres cultivan en cualquier lugarcito de tierra que tengan un poco de sus hierbas medicinales o lo que tienen a pesar de no tener mucho territorio ellas lo hacen así y después algunas venden en la comunidad sacan sus guacales y venden lo que cosechan no todas tienen un terreno donde donde cultivar pero creo que esto habla del valor que le ven a las prácticas agroecológicas y ahorita les resumo una hipótesis que tengo sobre el tercer componente que es la materialidad y aquí se refiere al total de herramientas o infraestructuras y recursos que participan en la realización de una práctica pero esta infraestructura también tiene que ver con cómo está puesto digamos la vivienda y de alguna manera influye en la posibilidad de que una práctica exista como de las transformaciones de esta práctica y ahorita les voy a dar un ejemplo en particular en la imagen de la izquierda vemos al centro cultural de Pilares Pilares es una iniciativa de tecnología digital que comenzó el gobierno hacia el 2017 como talleres de habilidades digitales para los niños de todas las comunidades entonces tienen talleres de computación tienen talleres de de varias huertos urbanos sobre todo actualización en matemáticas pero muy centrados en lo que es la tecnología y vinieron en el 2007 a ponerse en la imagen de la derecha vemos la parroquia de San Pedro y al lado hay un lugar el edificio pequeño blanco que está ahí es el centro cultural que antes era su casa de cultura de ellos de hecho crearon un museo de sitio donde muestran imágenes que valoran o lo que valoran de su territorio cuando vino Pilares se sintieron invadidos porque les quitaron ese lugar que era un lugar comunitario donde de hecho hicimos algunos talleres antes de que viniera Pilares entonces sucede que Pilares viene con estas propuestas y se nota cierta tensión en cuestión de la infraestructura porque los mismos habitantes tienen los talleres urbanos que ya vimos que si valoran esta idea pero al mismo tiempo se ven como digamos el hecho de ponerles huertos urbanos trae ciertas convenciones de cómo se debe de cultivar que se contraponen contra lo que ellos tienen y sobre todo los adultos mayores entonces la idea de de show dice que estas configuraciones de los tres elementos pueden hacer que la una práctica varíe o pueden o pueden inclusive evitar que esta práctica se lleve a cabo dependiendo de cómo funcionan las tres configuraciones entonces me voy a regresar un poquito acá perdón porque lo que causó Pilares en términos generales es que lo que valora Pilares como huertos urbanos no se empataban lo que valoran las comunidades y sobre todo las mujeres y los adultos mayores de cómo se debe de cultivar algo entonces esa digamos esa tensión causó que la gente no fuera a los huertos urbanos porque se sentía que era impuesto porque las los mismos talleristas vienen de zonas urbanas y ellos tienen una percepción mala de lo que es lo urbano porque prácticamente les se sienten invadidos por él entonces como ellos dirigen esto es los huertos familiares al cambiar de nombre les da cierta autoridad para los adultos mayores y las mujeres que puedan hacerlo pero esto se quedó como una anécdota digamos una tensión entre ambos regresando un poco a la idea de hace poco decían bueno cómo podemos hacer este análisis de una manera dinámica creo que apunta algo muy interesante porque dice que las prácticas tienen el potencial de ir cambiando y adaptándose y los materiales las competencias los significados surgen entonces a la hora de detectar estas nuevas competencias habilidades y significados podemos integrarlos o detectar cuándo es que va a cambiar y les traigo un ejemplo en particular de los lavaderos de la zona los lavaderos de Chimalpa todavía podemos ver algunos como les decía al principio de la charla la gente iba al río a lavar su ropa en ese sentido tenía ciertos saberes inscritos en esta práctica como dónde restregar cómo me llevo la ropa también había cada familia tenía mucho menos ropa de la que ahora pueden tener por el cuestión de acceso y entonces al estar en contacto con un lugar natural ellos lo cuidaban lo gestionaban y lo mantenían ¿qué sucede? que crean sus lavaderos que son zonas también especiales donde a partir del agua de manantial empiezan a hacer su lavado pero también son zonas de convivencia donde las mujeres se van a enterar de las noticias y de lo que sucede entonces ellos van y el lavado en casa implicaba una salida de la casa pero en primero era un contacto con lo natural y en la segunda era un contacto social donde te ibas también a enterar de las noticias en la imagen a la izquierda es todavía siguen teniendo sus lavaderos pero ya hay mucho menos gente utilizándolas y están como si tienen todavía gestión por las mujeres al que ellas tienen la gestión de los manantiales que los hombres no le han podido quitar es una situación muy interesante pero toda la situación actual de tener la práctica de lavado con otra materialidad la lavadora en una zona particular ha hecho que cambien estas prácticas y que ellos dejen inclusive la sociabilización de lo que era el lavado a cuestiones más privadas y que ya no existe esta liga en particular entonces tomando la idea o el enfoque de show también distingue dos cosas unas que le llama performance o representaciones así lo puedo traducir y las propias entidades pero sobre todo esta mirada distintiva hace que tratemos de no centrarnos tanto en la conducta de los actores sino de tratar de explicar el cambio social y se hace varias preguntas muy interesantes como esta que les acabo de decir de lavador de ropa ¿qué elementos constituyen la práctica? ¿cómo se articulan? ¿cuáles son los elementos mínimos que la hacen posible? ¿y qué variaciones se observan? entonces el performance como foco de análisis implica más el resultado del efecto de las actividades concretas mientras la noción de entidades enfatiza la práctica pero trasciende la ejecución puntual y se lleva mucho más a esta trayectoria temporal sobre cómo ha variado y una cosa que a mí me llama mucho la atención es que vea a los ejecutores de la práctica como portadores que actualizan a la práctica en sí entonces visto desde este lente podemos ver un ensamblaje de personas que se relacionan alrededor del lavado de ropa en este comunidad particular de Chimalapa entonces ¿qué ocurre? que yo dice aquí hay que hacer entender cómo circulan estos elementos hay que trazar las trayectorias y ver sobre todo cuáles son las formas de reclutamiento y de defección de quienes las ejecutan y me voy a saltar a otra práctica que es la extracción de pulque del maguey que la hace una persona que es el tlachiquero entonces el tlachiquero es el encargado de hacer todo este proceso de extracción de pulque del maguey y los tlachiqueros conservan un lugar importante para los pueblos originarios y ellos se quejan porque entrevistamos algunos de que la práctica se está perdiendo porque los jóvenes ahora se quieren ir a hacer graffiti y no al oficio del pulque pero notamos también aquí una cosa interesante que se refiere a que ellos no están dispuestos a enseñar a las mujeres porque dice que la mujer no debe de estar en el proceso del pulque que es una actividad de hombres entonces por un lado se quejan de que no tienen este reclutamiento de actores que les ayuden a avivar esta práctica pero no están dispuestos a cambiarlo y enseñarle a las mujeres entrevistamos a algunas jóvenes y dicen que a ellas sí les gustaría ser tlachiqueras y bueno pensando en esta trazabilidad de la práctica que nos menciona Shaw pues es como poner el foco en los procesos de reclutamiento y defección de lo que está sucediendo en cuanto a las prácticas otra manera otro punto clave de Shaw que destaco es una visión del orden social y las prácticas los clasifica algunas como empaquetamientos es decir como como componentes o agrupaciones de prácticas que comparten cierta infraestructura en este caso podríamos decir que son actividades asociadas y que se dan en el mismo lugar y aquí lo voy a relacionar con una actividad que ya se perdió que eran las leñeras quienes cargaban con el mecapali iban a los aserraderos y lo que sobraba de las maderas lo llevaban al pueblo y ellos valoraban esto porque vivían de esto eran mujeres que no tenían ni siquiera animales de carga y ellas llevaban las digamos al pueblo todos los sobrantes de la madera pero en el interior tenían un conocimiento de las hierbas y las cosas que se encontraban entonces aquí hay un empaquetamiento de las de las prácticas por otro lado dice que las prácticas pueden ser también mucho más complejas porque no nada más pueden estar asociadas en agrupaciones sino que también pueden estar relacionadas en una secuencia con cierta sincronicidad y coordinación temporal y ahora regresando a lo que veíamos al principio así está el río borracho contaminado y en términos de lo que les hablaba al inicio de corporizar y que fuera arreflexivo creo que esto se contravene un poco porque ellos al tener estos talleres y captar sus habilidades o sus prácticas entendieron que una parte de su responsabilidad podría ser la de limpiar el río no nada más dejárselo a la autoridad y aquí hago una reflexión final de las prácticas premodernas desde la visión de Gardiner porque él dice que en realidad hemos compartilizado sectorizado las prácticas a tal punto que es importante como consumir no sé lavar la ropa etcétera y se nos olvida que desde una visión muy cercana a lo que son los pueblos originarios estas prácticas no estaban divididas estaban integradas y que regresar a estas prácticas podría ser una solución por parte de los pueblos originales pero en vez de ser guiadas tendría que ser una cuestión autorreflexiva y entonces lo que nos dice Gardner es que veamos tratemos de identificar dentro de las prácticas patrones de empoderamiento de las prácticas emergentes que se llevan a cabo las personas para sostenerse y satisfacer sus necesidades y que lo ligo con lo que decía Genola de que hay que detectar estos que Mancini le llama discontinuos locales que están en contra del estatus quo y algo que nos da mucho interés o por lo menos a mí me parece es que la cuestión de la tendencia de la tierra es una algo que hace que los jóvenes y los mayores se enfrenten porque hay una jerarquía muy rigurosa sobre quién el comunero es el que digamos tiene que pensar en todas las cuestiones de la tierra a nivel beneficio común pero heredan esa posición los jóvenes sobre todo en San Mateo Tlaltenanco están cuestionando estas jerarquías y dicen no nosotros no queremos esperar a que mi puesto sea heredado y poder entender entonces lo que hacen ellos es crear sus propios como contra grupos donde ellos plantean que no debe de ser la comuna sino debe de ser algo más abierto y yo les trae un pequeño videito pero si no tengo mucho tiempo lo podemos poner después pero me voy a ir con la reflexión de este joven que dice vivimos en un paraíso y se nos está yendo de la mano sobre todo la parte identitaria del orgullo de ser quienes somos somos el maíz el bosque y la tierra y nos faltó prevenir para el futuro y bueno les voy a ir y finalmente lo que nosotros estamos tratando de hacer es esta como receptáculo de la memoria y co-creando con los pueblos originales un observatorio de recursos territoriales que ahora les voy a poner así muy general como funciona ya incluimos los cuatro pueblos y los invito a visitar aquí están testimonios están entrevistas están videos de cómo perciben recursos naturales humanos y documentales de la zona y en conclusión creo que ha sido interesante ver cómo la aproximación de las teorías de la práctica social le puede servir para entender los procesos de expansión y transformación de forma dinámica de las prácticas de los pueblos originarios pero por otro lado la mayor crítica que tiene la teoría de las prácticas sociales es la dificultad de sólo describir entidades sociales a pequeña escala y cómo poder llevarlos a gran escala estos modos de vida sostenibles cómo podemos ayudar a transitar para que pueda tener un impacto mayor desde arriba y desde abajo y pues aquí yo les tengo mucha bibliografía de la que hablé y pues adelante estoy como estoy en orden voy a dejar de compartir ya dejé de compartir ¿verdad? Muy bien muchas gracias Nora realmente como las otras dos presentaciones muy interesante esta vista hacia los pueblos originarios y la dinámica de las prácticas o de las sí de las prácticas sociales con la visión entre comillas más microscópica ya tenemos dos manos levantados entonces doy directamente la palabra primero estaba Jerónimo y después Miriam gracias buenos días con todas y todos una pregunta muy breve para Nora ¿cómo se relacionan estas comunidades con la reserva ecológica que existe en esa zona que es un parque nacional el primero decretado en 1917 del desierto de los leones tengo particular interés porque formo parte de un jurado de tesis sobre este parque de una abogada que trabajó sobre la relación con los pueblos y que pues ella más bien estaba un poco en su tesis manifiesta inquietud de que las prácticas comunitarias no se ajustan en lo más mínimo a los criterios de conservación y los pueblos siguen desdoblándose es decir las familias siguen colonizando espacios del bosque ¿cuál es tu percepción de la relación entre el régimen rural el régimen ecológico ¿hay un equilibrio posible? muy bien y seguimos ya con la pregunta de 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 Miriam Alfie Cohen sí hola buenos días no voy a prender mi cámara porque está medio mal mi conexión de todas maneras saludos a todos bueno en primer lugar pues felicitar a las tres ponentes muy interesante toda la exposición y mi pregunta o más bien mi comentario va en relación a la exposición de Nora creo Nora que planteas una serie de asuntos muy interesantes sobre todo en la zona poniente ya sabes que coincidimos junto con Adriana en el estudio de esa zona nosotros hemos trabajado mucho la cuestión del agua y sobre todo la pérdida de manantiales en la zona y los conflictos que existen alrededor del agua entonces mi comentario va en relación a cómo se ha extendido esta zona súper desarrollada de Santa Fe y cómo imprime también un patrón entre los jóvenes y entre la población en donde muchas veces estos jóvenes no quieren seguir con las prácticas tradicionales y ven a Santa Fe como el modo de vida a seguir entonces no sé si de alguna manera has trabajado también esta serie de conflictos no solamente los conflictos internos por recursos que sería el agua la tierra etcétera sino también la influencia que tiene Santa Fe sobre todo el desarrollo de este centro en las comunidades porque para nosotros fue un factor clave y se conecta con lo que decía ahorita sobre el desierto de los leones porque también hemos encontrado que hay toda una serie de prácticas que van deforestando el bosque precisamente por esta concepción de lo moderno o de lo que se considera como lo más actual dentro de la perspectiva de los jóvenes y de otras poblaciones entonces por allí iría mi pregunta si está muy bien el desarrollo de estas prácticas de estas relaciones tradicionales que tratan de estar más en contacto con los recursos y la naturaleza pero también es cierto que muchas de estas prácticas han mermado los propios recursos por ahí va mi comentario gracias muy bien y seguimos con la pregunta de Lilo después regresamos la palabra a Nora en este caso gracias bueno más bien algunos comentarios Nora porque yo ya hace muchos años exactamente a finales de los noventas trabajé en esa zona y este por ejemplo no sé si has leído los trabajos de Mariana Portal que trabaja esta parte de la construcción de la ciudadanía se llama ciudadanos desde el pueblo me parece el texto pero ya es un poco viejito también de los de finales de los noventa y también te quería comentar sobre el tema de la posesión de la tierra que en esta zona digamos es importante poder diferenciarla digamos la parte que fue ejido y que se dividió en parcelas privadas y los bienes comunales y si son tierras comunales porque las tierras comunales normalmente históricamente en el siglo XVII XVIII eran tierras que formaban parte de las comunidades a través de títulos primordiales de propiedad que se dieron por los españoles y son otro tipo de propiedades entonces muchas veces en las comunidades se dice que yo soy comunero aparte hay diferentes categorías que se utilizan y que no refieren necesariamente al mismo tipo de tierra si tú vas a otros lugares los comuneros los avecindados entonces hay toda una serie de categorías que es importante digamos para conocer esta relación al territorio poder identificarlas bien y el origen histórico que tienen y también bueno como decía Miriam yo tal vez incluiría evidentemente pensando en esta parte que quieres trabajar las prácticas también la parte de representaciones sobre todo porque yo me preguntaba cuando hablabas por ejemplo de los lavaderos bueno los lavaderos están hablaste por ejemplo también te iba a comentar que tal vez era interesante tomar un enfoque de género porque bueno tú decías que las mujeres siguen teniendo esta parte de control y de acceso a esta digamos este manantial sin necesariamente este pues ya utilizarla porque tal vez ya utilizan lavadora etcétera pero yo creo que tal vez sería interesante buscarle por ahí porque las prácticas también digamos que se dicen tradicionales que los antropólogos después como que nos da urticaria cuando hablamos porque pues qué es tradición qué es modernidad cómo lo puedes identificar las prácticas se transforman mucho a través del tiempo y siempre hay prácticas que por ejemplo si lees a Eric Hossbaum que es un historiador y hablas de la reinvención de la tradición te voy a decir que muchas tradiciones entre comillas son inventadas en la época moderna entonces yo te preguntaría bueno qué sucede con esta transformación de las prácticas y hacia dónde va qué derechos tienen o qué acceso tienen por ejemplo las mujeres y qué control tienen por ejemplo sobre el agua esto que decía también Nalfi yo trabajé también mi tesis la hice del lago de Xochimilco que también tiene una problemática similar entre comillas aparte es una área natural protegida y lo que yo veía es que había un problema generacional muy importante los jóvenes no necesariamente querían hacer en el lago lo mismo que hacían las generaciones más antiguas los ancianos pero también los ancianos regresaban y trataban de reproducir las antiguas prácticas de lo que habían aprendido con sus papás con sus abuelos sin haber necesariamente aprendido las reaprendían un poco a su forma y eso también generaba todo un conflicto digamos entre perspectivas generacionales sobre lo que se debía de hacer con las tierras entonces ahí también qué jóvenes son los que adhieren a las prácticas entre comillas tradicionales o al cuidado del ambiente y quiénes son los que adhieren a nuevas prácticas y cómo entran en conflicto entonces bueno perdón entonces se pregunta comentario no sé qué haya sido muy bien muchas a ver este ay pues si podríamos extendernos una hora más en esto pero ya no se puede contestando la pregunta de Jerónimo es sumamente complejo es muy complejo cada cada pueblo dice que él fue el que llegó ahí originalmente y hay una cuestión también de bastante pues podría decir corrupción desde los las comunas los jefes o los comuneros también manejan intereses propios y los en el centro están los recursos entonces es muy complejo creo que sí se puede desmenuzar esta es mi hipótesis desde el análisis de las prácticas porque a pesar de que que se parezca que no hay reflexión yo sí veo la luz y también es un comentario a lo mejor que responde a los otros dos porque yo siento que esto detección a través de la práctica de la gente que está haciendo algo por no quedarse ahí porque hay dos posiciones una es lo contaminado no es de nosotros son los que vinieron después del los que nos están invadiendo no somos nosotros son los que vinieron después del temblor y ellos son los que han contaminado y entonces nosotros no hacemos nada nosotros somos muy lindos y vamos aquí nos los han quitado y hay otra también una reacción muy fuerte al gobierno que dijo es que nos está quitando el gobierno nuestras tierras pero primero tendrían que ponerse todos los pueblos originarios unificar y decir esto es la comuna entonces nada más como que la piedrita siempre es el gobierno es el que tiene la culpa nosotros estamos bien pero creo que hay una visión muy interesante de los jóvenes y quizá pueda tener un pedacito de estos videos que estamos poniendo porque a lo mejor la solución no creo que esté de parte de nosotros porque sería imponer algo sino de tratar de encontrar estos discontinuos locales y darles voz en general a las mujeres a los jóvenes dentro de la comunidad porque siempre están empezando alzando la voz pero obviamente las estructuras del régimen no les deja entonces quisiera sé que no respondí muchas gracias a todos por su ya tome nota de algunas observaciones pero quisiera responder con el video porque creo que ahí es donde yo veo que puede en las nuevas generaciones que sí algunos sí se quieren ir a trabajar en Santa Fe pero otros quieren recuperar su identidad pero a lo mejor no es haciendo pulque sino recuperando a través por ejemplo del graffiti en los procesos del pulque pero no necesariamente haciendo el pulque sino a través de la expresión y de sus narrativas entonces voy a poner este pedacito de la cápsula y luego podemos terminar si me dejan compartir se me fue mi presentación un segundito porque creo que ahí hay una cosa importante que podemos entender a ver este es un proyecto que se llama tierra y resistencia que tengo ahí una liga pues creo que no se dejó perdón ahí está tres dos no no se deja déjenme ver si está acá pueden escucharlo si ok no se va a dejar está muy lenta internet ya si no si no se deja pues se las paso la liga pero creo que no se va a dejar tres dos ¿cuál es su nombre y su edad? Alfredo Gustamante Esparza y 40 años llegué niño aunque hay este hay una migración registrada en libros de ñato ñañú siempre juego diciendo que desde el superama hasta toda la región Otomi en el centro ceremonial de Otomi hay una migración a la cual pertenece es un pueblo que a través ha crecido a través de ellos pero siento que últimamente como tal que vean el bien común no creo siempre he tenido el sentir de que no se piensa en como en la no desgraciadamente no me no me deja correrlo todo pero les paso la liga pero es esta idea de que los jóvenes están haciendo cosas si Nora adelante ay perdón perdón es que no está cargando todo el video no si quieren lo dejamos ahí les paso la liga para que lo veamos después pero hay una recuperación o lo escuchamos no no mejor mejor termino porque está muy lento y yo se los doy pero creo que por ahí puede ir no sé si conteste todas las preguntas ya me ven ¿verdad? sí ok no pues ya bueno si no hay más preguntas quisiera un poquito abrir la discusión quizás hay todavía preguntas hacia Génola hacia también hacia también a Mónica y quizás podemos encontrar en alguna manera de discutir de una manera transversal vimos que hay grandes diferencias de los modos de vida dentro de las diferentes zonas hay diferencias en los tiempos por supuesto entonces no podemos hablar sobre el modo de vida podemos hablar sobre los modos de vida así esto lo entendí y también se entiende el modo o los modos de vida como un conjunto de prácticas de representaciones sociales específicas a un grupo o de un segmento social o territorial sin embargo también vimos que hay muchos muchos modos de vida más de manera individual que también es un tema muy interesante y quizás regresando al tema de las ciudades del futuro o la vista hacia el futuro en algún momento se hablaba del buen vivir y esto por supuesto también es una cierta imposición sin embargo creo que es un punto que deberemos quizás en alguna manera discutir entonces quizás de manera muy abierta un poquito la pregunta con respeto a sus ejemplos que usted considera el buen vivir o los buenos vivos o no las buenas maneras de vivir yo creo que las define el ensamblaje de actores que vienen en las prácticas o sea porque creo que los pueblos originarios se están cuestionando al mismo tiempo eso y a partir de la reflexión se están dando cuenta que ciertas prácticas como se tendría que decir Lilo ancestrales o no tradicionales ya no voy a usar tradicional sino ancestrales o prácticas que tenían antes como comunidad eran más amigables al medio ambiente que lo que son ahora quizás regresar a los lavaderos pero tiene que ser una reflexión desde dentro porque cualquier cosa que viene de fuera es una imposición y lo mismo sucede para lo urbano cuando el gobierno nos impone cosas como la vacuna por ejemplo entonces primero estamos buscando la vacuna la vacuna y cuando el gobierno dice la vacuna va a ser así entonces ahí empieza el rechazo porque viene del gobierno que todo se politiza entonces yo creo que pensando en ensamblajes es como podríamos auto reflexionar porque hay momentos en los que en el taller de hongos la señora nos dice la señora Carmen es que antes íbamos por el hongo y ahora nos hemos vuelto flojos ahora lo compramos en el mercado y es lo que tenga el mercado esa reflexión de nos hemos vuelto flojos no se da a partir de que yo le diga usted es que está floja sino es una auto reflexión entonces ahí es donde yo creo que está la posibilidad no hay como no hay modos hay distintos modos de vida pero en la auto reflexión es cuando te lleva a la acción es una hipótesis pero la planteo así a nivel general muy bien tenemos una una mano levantada del hilo por favor hola y perdón este no Nora claro que puedes utilizarla no te lo comentaba porque exactamente bueno yo soy antropóloga y eventualmente tal vez alguien va a cuestionar como desde donde este defines prácticas tradicionales yo sé que es un término que digamos utilizamos muy comúnmente pero bueno digamos hay toda esta discusión sobre lo folk y lo urbano eso la traición la modernidad etcétera pero bueno yo como tal vez a mí me gusta este último este concepto que utilizaste de ensamblaje que tal vez habría que definirlo más claramente pero y una posición diacrónica es decir hay veces más que todo lo que venga de fuera es imposición hay cosas que cada quien adopta por una decisión personal cuando se habla de buen vivir también hay que ubicar claramente la dimensión política de este término es a partir de recordemos que viene sobre todo de las comunidades quechua y aymaras a partir de estas también digamos reflexiones de lo que se llama desde la yala y que es esta forma bueno más bien esta perspectiva en donde se cuestiona claramente el capitalismo y el consumismo también entonces como retomar y volver a ver ciertas prácticas que pueden conceptualizar a la naturaleza de forma distinta y que digamos ciertas comunidades más que tengan prácticas más o menos ecológicas digamos o más o menos sostenibles porque también ahí tendríamos que definir claramente a qué nos referimos muchas de estas comunidades tienen ciertas primero corpus de representaciones sociales y corpus de prácticas que permiten digamos el funcionamiento de ciertos ecosistemas y que finalmente han también moldeado estos ecosistemas ¿no? entonces estos modos de vida que no encajan digamos en la modernidad y en la este en el en el modo económico capitalista y que han sido cuestionados como atrasados premodernos etcétera este pues están digamos legitimando y haciendo una acción política a partir de este concepto del buen vivir ¿no? y digamos en estos pueblos en donde siempre digo yo que también trabajé en estos lugares urbanos pues algunas prácticas se retoman o sea se toman porque voluntariamente porque claro como decía Miriam ¿no? es un un estatus tal vez tener una lavadora yo me acuerdo que también estuve en la sierra de Guanajuato donde hay una piedra hermosa y las casas se hacían de una piedra bien bonita y tú veías en el paisaje a inicios de los 2000 casas de hormigón ¿no? de estos ladrillos horribles grises y uno le preguntaba a la gente y decía bueno es que traer esos ladrillos aquí a la sierra es costosísimo entonces nada más la gente que recibe dinero de remesas de Estados Unidos lo puede costear entonces es la gente más rica del pueblo ¿no? la gente que utilizamos la piedra que tal vez estéticamente para mí era muy bonita pues es la piedra que recogemos aquí la recogemos los más pobres ¿no? entonces yo creo que ahí también hay no sé qué pensar ¿no? esta parte la dimensión política y también la dimensión representativa que genera jerarquías y que pues evidentemente permite las diferentes exclusiones que vemos actualmente pues no sólo en las ciudades sino también en estos como manchones de ciudades ¿no? porque bueno tú que hablas de esta zona de la Sierra de las Cruces yo soy de la Guamblerma yo estoy como que en el otro lado con la construcción del tren interurbano y con la construcción de la nueva carretera pues también ha sucedido todo esto ¿no? toda una serie primero de luchas por los ejidos por los manantiales por el acceso al agua por la infraestructura pero también toda una serie de especulación alrededor de las tierras ¿no? entonces pues digamos hay mucho que digamos discutir por ahí ¿no? Mónica por favor yo considero que si eso es una política que hay que siempre revisarle a a estos a estas nociones el buen vivir o el estar bien o el bien estar o la calidad de vida o las condiciones de vida pero ahí realmente por lo que observo entonces uno dice ¿y entonces cómo leo el buen vivir? ¿desde a dónde lo leo y cuáles son esas 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 variables que me definen que es el buen vivir? y ahí es donde yo considero que a veces se nos ha olvidado en esas nociones de esas condiciones de vida comprender el valor comprender cuál es la esencia para poder realmente establecir y decir si estamos con un bien estar con una permanencia porque ese buen vivir el bien estar es estar es permanecer es estar en 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 armonía con todo el contexto y con todo lo que está entonces yo creo que es cuando pensamos en estos términos bien buen vivir bien estar calidad de vida condiciones de vida hay que empezar a pensar en ese valor intrínseco que tiene esos elementos para poder comprender qué es lo que está por dentro de qué estoy hablando y qué significa el buen vivir o qué significa el estar bien que no es más y que las mismas palabras lo dicen es el permanecer pero entonces el permanecer de qué manera el estar de qué manera independiente si son pueblos originarios si somos del área rural si somos de las ciudades más como cosmopolitas sino ese asunto cómo estamos permaneciendo cómo estamos en esas condiciones de existencia era lo que quería decir muy bien creo que no hay más preguntas o no hay más preguntas terminamos aquí sin que así hay una pregunta más algún comentario Federico por favor muchas gracias por intentar no no alargarme mucho yo soy de formación jurídica tanto la maestría el doctorado la licenciatura sin embargo me ha tocado hacer un poquito de investigación de campo estar en algunas comunidades chapas muchacar querétaro incluso en la amazonía y algo que me he dado cuenta incluso en la forma en la que los abogados los legisladores y todos este personas que nos dedicamos al tema de lo jurídico es que a veces lo trabajamos desde la oficina y no nos damos cuenta de ciertas realidades socioambientales que existen allá afuera ¿no? entonces hasta que vas a ciertas comunidades te das cuenta de que eso que a veces hacías con muy buenas intenciones al parecer cuando llega a la comunidad pues no parece tan bueno recuerdo por ejemplo en una comunidad donde uno de los mayores que era las personas con autoridad dentro de la comunidad mencionaba que básicamente ellos tenían sus chagras sus cultivos que les daban movimiento y tenían también pesca y tenían también la construcción de sus casas de todo de manera más o menos armonizada que algunas de esas prácticas se podrían entender como no social socioambientalmente o sosteniblemente en términos de sostenibilidad como muy adecuadas pero dado que eran prácticas que hacían dentro de la comunidad de manera muy pequeña que no devastaban mucho realmente no eran tan malas el problema que él argumentaba claro yo ya se los estoy interpretando con otras palabras pero el problema que él argumentaba es que en el momento en el que de repente por ejemplo llegó al estado y les dijo ¿saben qué? todos los niños tienen que ir a la escuela y a lo mejor ellos tenían su forma de hacer escuela o de educación a través de cantos muchas veces pensamos que la civilización solo se puede dar de manera escrita pero no es cierto había en los cantos muchos de codificaciones para tratar de lograr esa educación pues era de una manera armónica donde incluso no limitaban por edades o por ibas avanzando en función de cómo ibas aprendiendo un cantos cuando llega el estado y les dice ¿sabes qué? necesitas mandar a tu hijo de manera obligatoria a la escuela y en la escuela le van a exigir lápices libretas y otro montón de instrumentos entonces ya no solo tengo que producir para el autoconsumo y mantener una seguridad alimentaria además bastante deseable sino ahora tengo que sobreproducir tengo que pescar más de lo necesario y esa práctica que a lo mejor no era tan este un impacto no era el impacto no era tan fuerte en el tema ambiental o en el ecosistema al punto de rebalazar su resiliencia del ecosistema ahora como me veo obligado a mandar a mi hijo a la escuela porque es algo deseable tengo que pescar más de la cuenta a lo mejor si estoy pasándome los tiempos de ver etcétera pero pues me exigen algo que antes yo no necesitaba teníamos educación teníamos seguridad de la justicia teníamos las formas las prácticas en las que hacíamos las cosas y quizás no era tan devastador en términos ambientales o ecológicos y luego encima de eso ya ahora que estás inmerso en este tema de capitalismo de consumismo encima de eso los criminalizamos diciendo ah sabes que tu práctica es poco deseable en términos de sostenibilidad y ahora eres un criminal porque estás haciendo esto en muchos lugares empiezan a generar delitos de carácter ambiental pues yo creo que esas partes son las que no se valen o sea debe de haber un diálogo si tenemos de construyentes pero lo que no se vale es llegar imponer construir y criminalizar de situaciones que nosotros mismos los guiamos a que estuvieron en esa situación entonces bueno ese era mi comentario por ahí muchas gracias muchas gracias Federico no hay más preguntas comentarios hay más preguntas comentarios no terminamos aquí terminamos pero sin avisar que habrá dos seminarios dentro de esto creo que en octubre noviembre o dezembro yo creo uno en noviembre otro en diciembre en todos modos a finales del año un seminario de los modos de vida más relacionados a temas de la movilidad y otro más hacia la forma urbana entonces la relación modos de vida hacia forma urbana y por supuesto vamos a avisar las fechas exactas y también vamos a mandarles las invitaciones respectivas no me queda más para darles las gracias a todos los tres conferencistas a Génola Nora y Mónica muchas gracias y también a todos los participantes que estuvieron aquí muchas gracias por las discusiones y hasta la próxima muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias 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 también por supuesto a la traductora gracias 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 a ti Nora que siempre te entiendo muy bien es un gusto traducirte Christoph muy bien nos vemos hasta luego hasta luego bye chao Claudia como yo entiendo no podría salir ¿no? por la grabación ya vamos a cerrar entonces yo acabo y ya no cierras chao entonces no voy a cerrar ok solo despego chao